Ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión. Te lo voy a robar, estaba en la frase. Bueno, no es mía, es de una autora sobreviviente de lo que has tú. Maravillosa. Un libro que estuve leyendo desde hace poco tiempo. Pero sí, yo creo que he logrado sentir que bueno, que yo soy suficiente. Cosa que jamás pensé que podía. Ahora me siento completa. Porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí. Así que tengo que estar más fuerte que una leona. Pero como decía, esa fortaleza para que sea verdadera y no sea una fachada. Tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo. De aceptarlo. De entender, de tolerar la frustración. De que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. De que hay sueños que se rompen. Y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. Y es que el proceso creativo en general para los artistas, ¿no? Este es terapéutico, es un lugar seguro. Y dices, en tu caso, también es un lugar de catarsis. No, así es porque, mira, yo creo que alguien ha tenido que tomarme una foto del día que trabajé en la sesión 53 con mis rap. Un antes y un después. Esas fotos de before and after. Porque, sí, entré al estudio de una forma y salí de otra. Cuando, y es una de las cosas que más le agradezco a Visa, me ha dado como ese espacio, ¿no? Esa oportunidad de desahogarme. Y sí que fue un gran desahogo necesario. Necesario. También para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción. La posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor. Porque una cosa que es muy importante no es solo sentir lo que hay que sentir. Porque después de que experimentas un desamor, una traición, un vacío, una decepción, cualquiera que sea lo que se esté pasando, se esté enfrentando en ese momento, hay que sentir lo que hay que sentir. Pero también hay que pensar en eso que se siente. Bueno, esto es una probadita, ¿eh? La entrevista.